El IBEX ha cerrado esta semana con una subida del 0,90%, aunque este viernes ha caído en unos 63%. Los inversores se han visto muy afectados por la incertidumbre que generan las elecciones generales de este domingo y es que ninguna de las encuestas que se han conocido durante la campaña dan un claro vencedor. Todo apunta a que ninguno de los partidos tendrá mayoría suficiente para gobernar y a que serán necesarios los pactos, lo que ha afectado mucho al IBEX en una semana en la que la FED ha cumplido las previsiones y ha subido los tipos de interés. En el plano empresarial este viernes destacan a Bengoa y FCC. Por un lado, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella contra la antigua cúpula de Bengoa y además ha conocido que la empresa recibirá un préstamo de 113 millones de euros que le ayudará a subsistir durante los próximos meses. FCC, por su parte, ha anunciado una ampliación de capital que ha sido muy bien recibida por los mercados. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que esta semana ha sido una de las más volátiles que recuerda y que la marcha del IBEX dependerá de los resultados de las elecciones de este domingo. Lo peor que le puede pasar a España, dice, es que se encuentre en una situación de ingobernabilidad. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Gracias.